La humanidad está viviendo los grandes acontecimientos del fin del mundo. Naturalmente, no el fin de la tierra ni de la raza humana, los animales, el fin del mundo actual. Es decir, cada era de tiempo ha habido un fin, tanto del principio de Noé, un fin del mundo, y luego ha habido varios fines del mundo, varias ciudades han sido desaparecidas, la tierra ha sido dividida, o sea, ha habido etapas en las cuales el sistema satánico ha ido dando golpes. Todos los líderes de toda la historia del mundo, las personas que conocen un poco la historia, tanto en tiempos de los cananeos, que ya era entonces un imperio, fue destruido y demolido totalmente. Luego los egipcios, luego los sirios, luego Babilonia, luego Grecia, Medo-Persia, Roma, bueno, y ahora Angloamericana. Siempre en todas las etapas del mundo ha habido un deseo. Tanto personajes como Hitler, Alejandro Magno, Napoleón, Julio César, quien sea, son líderes que han pensado en sus metas, el dominio del mundo, pero se ha desbaratado. Cuando ya parecía que llegaban al cenit, es decir, ya tenemos en nuestras riendas el mundo, el poder mundial, se desbarata, se desbarata vez tras vez, porque ocurre que Dios lo deshace. No permite que el sistema satánico llegue a su culminación, el control total del mundo. Siempre hay un fin desastroso para las entes de poder que, guiadas por estas otras sociedades espirituales satánicas, quieren dominar la raza humana, porque siempre ha habido células, personas enviadas por Dios, que han desbaratado el sistema. El personaje más grande que desbarató el sistema satánico para siempre fue Jesucristo. En las Sagradas Escrituras, dice, en la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8, ojo a este texto, dice, para esto fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. O sea, Jesucristo vino y desbarató todo. Claro, le mataron. La religión corriendo, la cueva de ladrones, cogió a Jesucristo y le, este molesto, hay que matarle. Hay que, porque siempre han hecho eso. Cuando los líderes han movido al mundo, los han asesinado. En tiempo moderno, en la guerrilla Che Guevara o el presidente Kennedy, siempre eliminados. Cuando ha habido alguien que ha florecido y que ha empezado a mover las masas, por su valor, por su talento, por su impulso, por su deseo de reformas, lo han eliminado Martin Luther, Kino o quien sea, todos, menos a mí. Resulta que en este tiempo aparece un personaje de nuevo que empieza a mover las masas. Y claro, el sistema, más o menos ellos, los que ostentan el poder, el Vaticano, los satanistas, la logia, las noblezas, dicen, es que lo dicen, se sienten seguros, dicen, no, no, aquí no nos quita nadie. Tenemos la sillita, tenemos las riendas, tenemos el círculo de poder, políticos, religiosos, satanistas, logias, iluminati, nada, banqueros, tanto, estamos en una familia. Aquí no nos rumba nadie. Se los vida la gente y Dios que tiene algo que decir. Ellos no creen, ellos creen en la pasta, en el poder, en vivir bien, y en que todos los días se levanten y miren el ordenador, las cuentas corrientes, todo en orden, cada día más dinero, esto es lo que funciona. A ver, Dios, además el Papa va diciendo, no, si Dios no ha hecho creación de nada. Luego lo dice así, con ese descaro. Dice, Dios no tiene una varita mágica y que vaya haciendo creación de nada. No, 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 la evolución, lo ha dicho, la casualidad. O sea, una burla hacia el Creador y una burla hacia Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino para deshacer la sobra del diablo y para reparar el daño que Satanás hizo con Adán y Eva, y que podamos la humanidad vivir eternamente. Pero claro, él no cree, él cree igual que los otros, no, no, aquí la pasta, el poder. El vivir bien y todos los días comer bien y mirar millones en mis cuentas corrientes, y eso es lo que cuenta. Y Dios no cuenta nada, Dios no existe, revolución. Bueno, ahora en este tiempo de dificultades, aparece un personaje además legendario. Dios ha hecho que aparezca, ahora uno que empieza a desbaratar las obras del diablo. Hay profecías, hay visionarios, hay profetas, profetisas, pero muchos medievales, y todos al unísono, uno detrás de otro, en diferentes épocas, para que no digamos, fue una época en un tiempo que se pusieron de acuerdo, no, no. Varias épocas en diferentes lugares, profetizan que aparecería en el tiempo del fin un gran monarca, un personaje mítico, legendario, que desharía todo el sistema, que engrandecería a un país como muestro y señal de que ese hombre es fuera de serie, un gran monarca que revelaría todos los enigmas y misterios, un gran monarca que desharía el sistema satánico, y que desbargaría la obra del diablo, muchas cosas más, y que se llamaría Alberto Canosa, que sería hispano-alemán, que estaría marginado, pero que iluminaría el país español y lo engrandecería a escala mundial. Claro, esas profecías se van a cumplir pronto, en mi persona, parece jastancioso, yo no soy nadie, las profecías son de orden sobrenatural, no las he escrito yo, y sin embargo, yo soy el personaje, además incluso en el Talmud, en la Cábala Judía, aparezco de nuevo, ustedes marquen la Cábala Judía con Alberto Canosa y apareceré todas las veces como gran monarca, como rey, como revelador de animas y misterios, etc., etc., por todas partes, donde miren. Claro, este personaje, en mi caso, asusta a las entes. Durante mucho tiempo, mucho tiempo, en diferentes ocasiones, y gente muy allegada a mí, me han querido asesinar muchas veces, y todos los intentos fracasados, y todos los que lo han intentado, ahora están ellos bajo tierra, eliminados y olvidados para siempre. Pero desde antes de nacer, ojo, piensen una cosa, Jesucristo ya antes de nacer, y una vez nació, ya iban a asesinarle. Herodes, recuerda el rat, que mató a todos los niños de la zona donde él nació, en Belén, todos los niños muertos, para asegurarse que no quedaran niños vivos, porque Jesucristo tendría dos años de edad, los sacerdotes, la religión, digo, no, no, en Belén, en Belén, ahí ha nacido. Entonces dio un orden a Herodes, vea, que los maten a todos los niños. O sea, siempre ha sido el tema perseguir a las personas molestas para que el sistema satánico no se desplome, porque, claro, un personaje de esta índole, de orden sobrenatural, desbarata todo un sistema mundial. O sea, y cuando ya parece que tiene la rienda ya el nuevo orden mundial, el microchip, ya tenemos los políticos al unísono, hacemos una unión general, una moneda única, y ya tenemos la sartén por el mando. Una vez que tenga la gente el microchip, no hay quien se escape, esclavos, y ya tenemos el dominio mundial. Y pon, aparece de nuevo otro personaje que empieza a desbaratar las obras del diablo. Y claro, aparte, revelar en imágenes y misterios de una calidad asombrosa, porque los gigantes dentro de las rocas, bueno, eso ya desbarata el sistema. O sea, saquen los nefelín, que son objetos de revelación y de culto para la iglesia católica y otras religiones. O sea, han hecho catedrales encima de los gigantes de las rocas. O sea, miren la catedral de Santiago, o la de Notre Dame de París, o la de Chartres, o la de la Sagrada Familia de Barcelona. Miren, no le dejarán ver. No, bueno, es que puede España entera masivamente y no le dejan ver lo que hay en la crista. Son objetos de culto sagrado. Y donde vean rocas con gigantes, ya verá la ermite y el monasterio en el medio. O sea, no le dejarán ni analizar nada. O sea, y han hecho sacrificios de ríos a montones. Donde están los cuerpos de los gigantes, de las madres de los gigantes y de los padres también. Que los padres son cuerpos, digamos, artificiales. Y los padres verdaderos están en el área 51 ahora, centrados todos allí. Claro, este personaje, en mi caso, encima revela la cueva de Hércules. Es un cronovisor de Salomón, la mesa de Salomón, el espejo mágico, decían los árboles de Salomón, que podía haber cosas del futuro y del pasado. Impresionante. Eso ya es un golpe de muerte, porque, bueno, imagínense a escala mundial, en unos estudios, que sea internacional, que eso habrá guerra, intentarán guerra mundial, destruir el planeta antes de permitir eso. Que el cronovisor salga y haya una serie de jueces y de personas honradas, honestas, y neutrales, y digan, bueno, vamos a ver, por favor, que yo pueda hablar con la mesa de Salomón, y decir, a ver, muéstrame quién era Jack el Destripador, cuánta gente le apoyaba la reina Victoria, cuánta gente lo sabía, es con la llanta, que salgan todos los personajes y tal, y se verán escenas reales, cómo preparan Jack el Destripador, cómo le protegen el duque de Clarence, claro, cómo asesinan a las mujeres, cómo le coge la policía, cómo la reina da aviso de que se cuide la calle Wittenchepe, que no le hagan nada, que, bueno, todo, y eso ya desbarata, y, bueno, los niños, la niña, digamos, en España conocido, que va a salir, las niñas de Alcácer, quiénes lo sabían, quiénes las asesinaron, en qué lugar, cuántos estaban allí, cuántos las violaron, y, bueno, salgan escenas reales, no de películas, reales, y se vean los monstruos asquerosos, y violando a las niñas, pegándolas, bueno, será en desplome mundial, y, claro, quién asesinó a Kennedy, a ver, quién lo planeó, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, quién lo planeó, quién estaba detrás, cómo lo sabían, cómo lo prepararon, bueno, eso desbarata un sistema mundial, y luego encima añádele, el Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza, es el instrumento de Dios, para hablar con la humanidad, y para desbaratar las obras del diablo, que es desmoronar y destruir a los monstruos, a los satanistas, a los pedófilos, a los criminales, a los... como hacían en la antigüedad, se acaban de ver que todos los filistos, toda la gentuza, asesinos de niños, perecían como moscas, claro, eso ya da que temblar, a muchas entes y sociedades, tiemblan, pero tiemblan, y ahora dicen, bueno, y miran las profecías en internet, aparece más, 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 el gran monarca, bueno, pero este hombre no hay quien le pare, y este hombre, y da miedo, ya empieza a dar miedo, dice, hay que hacer algo, bueno, ya en las televisiones no se deja hablar, esté tranquilo, se tranquiliza un oso, dice, no, no, si las televisiones están controladas, los medios de comunicación, periodísticos, este no, ahí ni su nombre siquiera, vuelven a olvidarse de Dios, Dios no tiene nada que ver, Dios no existe, bueno, nosotros, nosotros somos los que mangoneamos, tenemos la sartén por el mango, pero como no han podido impedir, que aparezcan las profecías a montón, de la llegada de gran monarca, como no han podido impedir, que ya todo el mundo se entere, que hay código de barras, rocas, con gigantes, todo el mundo, no lo pueden impedir, como no pueden impedir, que ya aparezca yo, en la arcábala judía, en todos los sitios, en las profecías, y ya sepa todo el mundo, que el arca de la alianza, está en España, la que estaba en el templo de Jerusalén, como están construyendo, el tercer templo de Jerusalén, para qué, para meter el arca, en Jerusalén, bueno, son profecías, que se van a cumplir, Dios está detrás, y vuelvo a repetir, como decía, decía este escritor, de la Biblia, el escritor del Evangelio de Juan, pero escribió tres cartas, y esa mucha gente, a lo mejor mira, Evangelio de Juan, sí, un Evangelio que escribió, el último Evangelio, pero escribió luego tres cartas, la primera carta, capítulo 3, versículo 8, dice, para esto, fue manifestado Jesucristo, para deshortar las obras del diablo, o sea, la idea clara, es desmoronar un sistema, parecía que un sistema, montado, montado, ya seguro, ya empleando billones de dólares, ya preparando gobiernos unos con otros, para decir, ya no hay quien nos pare, pone y aparece un personaje, de la nada, y encima que no le pueden eliminar, y que aparece en todas las épocas del tiempo, el mismo personaje, ya da miedo y temblor, y dice, si le hemos intentado eliminar, y no podemos, es imposible, y ya empiezan a temblar, y ya no duermen tranquilos, porque lo que Dios ha profetizado, se va a cumplir, como dice Jesucristo, porque no hay nada oculto, dice Jesucristo, que nunca llega a saberse, no hay nada sumamente escondido, que nunca salga a la luz, y que nunca llega a manifestarse, Lucas capítulo 12, versículo 2, una profecía, de las muchas veces que digo, todos los secretos, todo lo oculto, todos los crímenes, todas las festialidades, durará, están escondidos, parece que no van a salir nunca, saldrá todo, y Jesucristo no miente, son profecías que se van a cumplir, con el gran monarca, y el gran monarca, en mi persona, yo soy uno como otro cualquiera, que ha sido elegido, puede ser otro, soy yo, tendré el privilegio, de revelar estos sin imágenes y misterios, y desbaratar las obras del diablo, en este tiempo, que parece que todo está en tumulto, y ya todo huele a guerra mundial, pues ahora aparece un personaje, que empieza a tirar por tierra, un montón de organizaciones, bueno pues, aparte de eso, tengo seguidores, tengo enemigos, tengo plagiadores, tengo una guerrilla internacional, los guerrilleros de la guerra, que ya somos una leyenda, somos ya cada vez más, cada vez más gente, cada vez más conocido, más popular en internet, y ya es una guerrilla ya inmortal, y un grito de guerra, para todo, que ya ha quedado para siempre, en los libros de historia, cuando se hable de la historia moderna, del gran monarca, de los guerrilleros de la guerra, saldrá siempre, que ha quedado ya manifiesto, un grito de guerra, que quedará, perdurará para siempre, y el grito es, ¡por ellos! ¡que son pocos y cobardes!